Hola a todos, hablemos un poco sobre el efecto Greta Thunberg y la agenda que se promueve detrás de esta adolescente. Lo que voy a hablar es resultado de unir puntos, ok? No soy el hijo de Baba Vanga ni del mazón de Parravicini, pero creo que hay que prestar atención a ciertas frases que va soltando en sus discursos. Es interesante el impacto que generó principalmente en tres sectores. Los normis, o sea la gente común que en general sigue creyendo en lo que le venden los medios de comunicación y ni siquiera se cuestionaron cosas como ¿Cómo puede ser que un adolescente supuestamente salida de la nada llegue a dar discursos en la ONU? ¿Se conecte con gente influyente del mundo y famosos en tan poco tiempo? ¿Y cómo puede ser que alguien tan radical y tan antisistema sea aplaudido por los mismos que supuestamente son sus adversarios en los temas ecológicos? Por otro lado tenemos a los progres, que tienen un dejo agridulce con ella. Por un lado les encanta el hecho de que sea mujer, pero por otro lado les molesta que sea blanca y de un país desarrollado, la que salga a dar la cara por los efectos del ex calentamiento global, ahora conocido como cambio climático. Por otro lado tenemos a la derecha que la ataca porque la ve como catastrofista, amargada y dicen que el capitalismo siempre hace todo bien así que no hay de qué preocuparse. Pero estos dos últimos sectores comparados con los normis, para decirles de alguna manera, son minoritarios. La gente común compra el personaje Greta. Está haciendo más por el cambio climático que millones de adultos, se plantean algunos. Una de las ventajas que tiene Greta para generar esta empatía es su look, aniñado, a pesar de que es casi una mujer, pero parece mucho menor de la edad que tiene. Es probable que su alimentación, vieron que es vegana o vegetariana, tenga algo que ver con el hecho de que su cuerpo parezca de una nena de 12 o 13 años. A esto le sumamos las trenzas y la ropa unisex y tenemos el combo perfecto. El punto acá es que Greta no habla para los poderosos del mundo que la aplauden y se codean con ella. Nos habla a nosotros, quieren que nos hable a nosotros. Presten atención a esta frase dicha en la ONU. También esta cita en la legislatura de la provincia de Alberta, Canadá, hizo una protesta contra la industria energética y dijo Los países más ricos como Canadá y Suecia necesitan reducir las emisiones a cero mucho más rápido para que las personas en los países más pobres puedan mejorar su nivel de vida mediante la construcción de la infraestructura que ya hemos construido. El discurso de Greta está enfocado al cambio climático, ex calentamiento global y al resto de los problemas ambientales pasan a ser secundarios. Básicamente plantea que los países occidentales pasen a generar cero emisiones de dióxido de carbono y adoptan energías renovables caras financiadas a base de impuestos. Con lo cual algunos se llenarían los bolsillos vendiendo esas nuevas tecnologías energéticas. Mientras que los países más pobres pueden seguir produciendo el dióxido de carbono hasta que se desarrollen. Mientras tanto las economías occidentales se empobrecerían porque la energía renovable es generalmente más cara e ineficiente. Se seguiría mudando a China la mayoría de las empresas que necesitan mucha energía para funcionar y también al sudeste asiático y ahí van a poder contaminar a gusto. Además la gente común pagaría más impuestos para financiar el cambio tecnológico. Mientras que un país industrializado y rico como Alemania aporta alrededor del 2% de las emisiones de dióxido de carbono, China, que es un país subdesarrollado, aporta más del 26%. La idea de empobrecer a los países occidentales para salvar al mundo no es nueva. Y ya ha sido planteada por el Malthusiano Club de Roma en los años 70 con ideas de crecimiento económico cero. En aquellos años este grupo de economistas y pensadores decidió crear un impuesto para la carne y los cereales y uno sobre las materias primas en los países desarrollados para financiar a los países subdesarrollados. En estos tiempos la propuesta era presentada para combatir el hambre y la guerra. Si les interesa mi opinión, creo que si el calentamiento global es tan importante y es una emergencia, entonces tendríamos que terminar con la globalización como se viene dando. Hagamos que esas fábricas que emiten dióxido de carbono, contaminan el agua, el aire y pagan bajos sueldos tengan que instalarse en los países que sí se preocupan por el medio ambiente para que sean reguladas y controladas. No solamente se controlarían sus emisiones, sino que su impacto ambiental en general estaría también más controlado. Puede ser que algunas corporaciones ganen menos a causa de esto y se queden sin dinero para financiar su ingeniería social femivolche y demás verduras, pero el planeta está primero, ¿o no? Pero creo que en el fondo el objetivo no es salvar al mundo, sino seguir avanzando con la agenda globalista, desarmar social y económicamente a los países que todavía pueden oponerse a este avance y de paso, ¿por qué no? Continuar borrando a la clase media, gente con capacidad de resistir y articular una resistencia. Sobre este punto tendría que hacer un video aparte, pero gente como Trump en el libro Padre Rico, Padre Pobre, ya hablaba de que en el futuro la clase media va a ser una minoría y el mundo se va a dividir entre ricos y pobres, y obviamente esta transición a emisiones a cero aceleraría el proceso. En fin, hasta acá mi opinión sobre el asunto de Greta y la obsesión por el dióxido de carbono. Ahora les toca opinar a ustedes en la caja de comentarios, que como siempre voy a estar leyendo lo que escriban. Quiero darles las gracias a todos por haber visto este video, si les gustó obviamente dejen like, si es la primera vez que visitan este canal, suscríbanse, cliquen en la campanita, y bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima. ¡Saludos!